Río Colorado Río Colorado ¿Cómo bien hasta ahora? Bien, bien, venimos bien Acabamos de comer 3 platas de papa frita con huevo frito Estamos para dormir Allá abajo, mirá Abajo de uno de esos, no sé si son sauces que serán Pero estamos como para dormir ahí así que Entonces, ahora seguimos de Río Colorado a Neuquén Estamos a punto de llegar a Neuquén No tengo idea donde estamos En que punto del país, planeta y o de globo nos encontramos Pero próximos a llegar a Neuquén 130 kilómetros falta O menos En la escalera abajo Ay, qué boludo Hacelo de vuelta, pará, pará, pará Ahí va, bueno Tengo que hablar Tengo que hablar, bueno Nos encontramos aquí en el pueblo de esos Es capas No hay que hablar No hay que hablar No hay que hablar Pero ese es el pueblo de salud En la cual es hay que vadajan Y es que nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, terminamos de tocar ¿Cómo? Este es el edificio más encima del edificio ¿Este edificio? Bueno, entonces, ¿sacamos? Está en la puerta ¿Cómo? La puerta, por favor Ah, bueno No, foto no, estamos firmando el cierre, maestro Así que usted acaba de colaborar con el cierre de feria Porque después estamos haciendo un video ¿Terminamos acá? ¿Vamos terminando acá? Estaba diciendo perdón, me estará ahí No, nos fue bastante bien Lindo show Estamos muy cansados Estuvimos todavía, falta bastante Gracias a Dios Así que bueno Este es uno de los edificios más viejos de la ciudad Según acá el maestro ¿Su nombre, maestro? Carlos Según Carlos Y bueno Obviamente que así es Nada, terminamos el Neuquén Mañana seguimos para Viedma Este, vamos a ver que nos depara el destino Hasta ahora nos fue el fenómeno Esperamos que Vamos a seguir así